Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y nada más a mi canal. Estoy muy contenta de grabar un video para ustedes una vez más. Este video es muy, muy, muy cortito. Bueno, espero que sea muy cortito. Es sobre extensiones sintéticas. Ya saben que hemos hablado muchas veces de extensiones sintéticas. Como pueden ver, pues se ven bien, bien brillositas. Bien, bien brillosas. Me preguntaban en un video que cómo se le quitaba el brillo a las extensiones y cómo es que yo las cuidaba. Bueno, primero, para quitarles el brillo, yo lo que utilizo es algo muy simple. Yo utilizo talco. Yo utilizo talco y vamos a hacer la prueba. En las extensiones así, tal como están, vamos a echarles talco. Miren, vamos a echarle a una parte para que veamos la diferencia de entre una cosa y otra. ¿Sale? A este mechoncito le vamos a espolviar un poquito de talquito y va a ser así. Ajá. Y pues nada. En esta extensión, que es este, ya vieron todo el polvito, ¿verdad? En esta extensión que es un poco rubia, bueno, más bien que es rubia, no se nota casi el talco. Pero aunque sean oscuras, no creen que les queda, ay, el polvaderón ahí, no, sí se les quita. Le tienen que estar así y hace, así como que la están así calando y acariciando y acariciando y se le quita. Y pues notoriamente, ustedes van a ver cómo es que de un mechón a todo lo demás queda, ¿sí ven? Cómo es que este que le echamos talco ya se opacó a todo esto que está brilloso. Cómo se ve la diferencia. ¿Qué tal se ve la diferencia? ¿Verdad que sí se ve bastante? Bueno, yo sí la veo bastante. Y yo, pues así, sencillamente, es como yo le quito el brillo a mis extensiones. Ahora, pues sí, lo espolviamos en todo. La marca del talco, pues, este, no, no, este, no es una de las exclusivas. Yo utilizo al menen porque me gusta el olor del menen. Pero, pues nada más hay que estarlas haciendo así. Así. Para que se mezcle el talquito en todo, no maltratarlas. Es muy, muy sencillo, de veras, muchachas. Y sus extensiones ya no se van a ver brillosas. Y no crean, o sea, las van a sacudir bien, 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 para que no cada vez que muevan la cabellera le salga por ahí todo el talco. Y, pues, como pueden ver, las extensiones ya no se ven brillosas. Quizás me falte un poquito del lado de acá. Pero, como pueden ver, de las extensiones que estaban al principio ahorita, ya no se ven nada brillosas. Lo pueden hacer con talco, y les digo, las siguen que sacudir bien, 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 para que a la hora que ustedes muevan el cabello o algo, pues, no salga el talco por allá. Y huelen bonito, escojan un talco. No escojan, no escojan talco de pies, porque luego van a dar olímbles el cabello a pies. Entonces, escojan un talco bien. Yo el que utilizo, les digo, es este, el menen. Y, pues, me gusta. Y, como pueden ver, las extensiones pierden el brillo. Posterior a esto, si tus extensiones son oscuras, si no son rubias, si son de otro color, sí te va a costar un poquito más de trabajo a estarles sacudiendo, aplaudiendo, girándolas, quitándoselo, pero les va a quitar el brillo. También, otra opción, sería un shampoo en seco. Este shampoo en seco lo venden en Sally. Y también es como un tipo de talco, igualmente funcionaría igual. O, maicena, pero la maicena es un poco más pesada. Entonces, yo te recomiendo mil veces el talco. Así de sencillo, es como yo le quito el brillo a las extensiones, pelucas. Y, este, y, a ver, las pelucas igual puedes sacarte cortinas de ahí. Si las avisas bien, hay como cortarlas. Y puedes hacerte unas buenas cortinas de una peluca muy larga y son muy económicas. Y les quitas el brillo de esta manera. ¿Cómo las cuido? Me decían, ¿cómo las cuido? Bueno, yo las extensiones sintéticas, este, yo las cuido como con suavizante de telas, de este. De este, normalmente, que dice, eh, adiós al enjuague. O si puedes conseguir de preferencia el que es de, ay, no me acuerdo, pero que te ayuda a que ya no planches. De adiós al planchado, algo así, es muchísimo mejor. Lo que hago es que yo lo baseo en un atomizador. Cualquier atomizador. Y aquí lo tengo, miren, así está color azul. Y lo rebajo con agua. Entonces, el día que les quiero dar el mantenimiento, las roceo todas, 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 todas. Y las dejo que se sequen solitas. Obviamente, esas extensiones yo de preferencia ya no las plancho ya nada. Tengo unas que son como estas que les enseñé que ya vienen un poco rizadas y las otras planchadas. Aún así, con el atomizador, este, es para que se suavicen. No les va a pasar nada. Sin las planchas, no les va a pasar nada. Pero recuerda siempre utilizar la plancha en el nivel más bajo para tus extensiones sintéticas. Si no, las vas a quemar y las vas a hacer de cabello de muñeca vieja. Entonces, nuevamente, chequen, chicas, cómo se le quitó el brillo a las extensiones, a cómo iniciaron. Cómo les quitó. Ya nada más me faltaría un poquito aquí en la raíz, pero se los quitó completamente el brillo, se los quitó. Y si las quieren mantener suavecitas y que no se les enreden tanto, con suavizante de telas de gel o de libre enjuague o de gel o de libre enjuague o de... Les digo que el de adiós al planchado sale mejor. Espero que este tip te sirva, te sirva un montón y te saque de algún apuro y puedas reparar unas extensiones. Lávalas con agüita tibia, déjalas en un agüita tibia un ratito. No, no hirviendo, no hirviendo. Agüita tibia y las lavas con shampoo, un shampoocito, les pones el acondicionador y luego les pones, las dejas un ratito en el suavitel y tan, tan. Si no las quieres rociar y dejar toda la noche, las puedes dejar un ratito en agua tibia con suavitel y con eso te aseguro que vas a tener y tus extensiones van a estar súper bien. Mi nombre es Alice, mi canal es Lechita Moon, te invito a que te suscribas. Aquí abajito pícale, dice suscribir y también te voy a dejar mis redes sociales y nos vemos más fácil por Instagram. Amor y paz, te deseo lo mejor del mundo, que tengas un hermoso, hermoso día. Somos polvo de estrellas y el universo conspira a tu favor.